Música Música Algo que sí por ahí el ritmo de chirena para todos ustedes Continuamos, continuamos en las últimas intervenciones Ya en la última intervención de esta noche Felicidades allá para la familia Claramente sí, Villa Martínez Con mucho cariño Música 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 Vamos a ponernos de febrón En mi cabeza contigo La reconciliación Siento que también tú me extrañas Que tampoco has tenido paz en tu oración A qué te dirás Si te quiero y te vienes Si no puedo olvidarte Con su atención libre A qué te dirás Corazón A dónde vamos Si no estás molido Vivir separado A qué te dirás Corazón Si tú me amas Si te crees en la sangre Que te sueños de amar A qué te dirás Corazón A dónde vamos Si no hemos podido Vivir separado Corazón A qué te dirás Nos, lo hemos enseñado Y con otras actores No podemos vivir en paz Vamos Si no estamos de nuevo lo que no me pierdes, lo que no me quiso mal. ¿A quién me quedamos? ¿A quién te lo entiendes? ¿A quién te lo pide? Mi consciencia me quiere. ¿A quién he callado mi corazón? ¿A dónde vamos? ¿Qué no vemos por ti? ¿A quién eres separado? ¿A quién le ha traído mi corazón? Si tú me llamas ¿K'estres ojos nos miras? ¿A quién le tiras mi corazón? ¿A dónde vamos? ¿Si no hemos podido vivir? Vivir, seré parado Gracias, qué bonito, qué bonito Bueno señoras y señores, todo lo que empieza termina Y así es que estamos a dos canciones más Y nos vamos, así es que tranquilitos Si toman, no manejen Y si no toman, pues manejen Así es que mucho cuidado No quisiéramos que sucediera algo inesperado